TITULARES NOTICIARIO CONSTITUYENTE No queremos escuchar siempre a los mismos, ya nos tienen aburridos, por eso diario El Ciudadano salió a conversar con la gente acerca del proceso constitucional. ¿Le da miedo ir a votar? ¿Cree que votando o en el camino se contagiará de COVID? Hoy les presentamos una forma segura de ir a votar, que el miedo no le gane a tus ganas de participar. ¿Qué realmente nos quieren decir la franja electoral? ¿Son todas iguales? De todo eso y más estaremos conversando con Lidio Pérez y Clara González de Le Monde Diplomatique, en el estreno de la sección Ojo Piojo. En nuestra sección de entrevistas nos acompañará Héctor Puyol, vocero de la Coordinadora de Migrantes en Chile. Un imperdible. Quédese en el noticiero constituyente, el que aboga por la televisión pública y comunitaria.